Sube, sube, súbete a la nube. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sube, sube, súbete a la nube. Para que te atreves de todo lo que se sube. Me gustaría que hiciera este paso, Mauricio. A ver si lo puedes hacer. Así, mira. Hasta ahí. ¿Vamos a contar el chiste local o no, chicos? A ver, ¿por qué no nos cuentas? Porque no sé si ven un cambio en mi persona. Esas chichitas ya no están. ¿Se acuerdan que ya era triple A? Ahora soy doble A. Ahora soy doble A, muchachos. Amaneciste sin chichis. Amanecí sin busto. Me sometí, miren, traigo aquí una faja. A una operación. Me sometí a un alipo de chichi. Es el término que utilizan los doctores. Muy bien, pues felicidades por tu sin chichi. Muchas felicidades. Se ve que estás enamorado, mi Mau. Es mejor conocido como el niño sin chichis, por favor. Y los que también están enamorados... Ahora ya no saben si voy o vengo. Los que también están enamorados son Sofía Castro y Juan Pablo Gil, que siguen demostrando su amor en las redes sociales. ¿Cómo ven? Seguen de vacaciones, chicos. Andaban en La Paz, ¿eh? Sí, por ahí andaban y unas flores. Andaban en La Paz haciendo la guerra esos muchachos. Sí, está en La Paz. La Beyoncé el año pasado. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Que en el público voltea y ve al Justino Castor. Ajá. Y le dice, veinte, mi Justin. Oye, se echó la de Zorri y ella estaba cantando. Oye, al que le fue bien también fue al J Balvin. J Balvin, ¿eh? Oye, y están todos en un montón de festivales. Así es, mi hermano. Ferdinando Valencia y Brenda, aquel hermano, aún no nacen los mellizos, fueron al hospital porque Berendita tuvo fuertes dolores de cabeza y aquí nos lo dicen en un video. Chequen nada más. De repente se le elevó la presión y tuvo dolores de cabeza muy fuertes. Lo principal es que esté bien, que nacen bien los niños. Y que están tomando las precauciones necesarias. Claro, está en la semana 35. Todavía le falta un poquito, Pola, hasta la 40. Yo como no sé todavía de esas cosas. Pues pareciera que tú estás en la 42, hijo. Pues ya no tengo a la madrina que le iba a reír. Estar para amamantar a los chavos. Oigan, pero la verdad es que la preeclampsia es súper importante que se cuide, que se revisen, que vayan con el médico y que chequen todo con su doctor. Entonces, qué bueno que se lo revisaron a tiempo. Y Maluma y Madonna este miércoles lanzarán un video el tema Medellín. Chequen ya fotografías en redes sociales y, por supuesto, muchos parceros del colombiano como J Balvin lo han felicitado. Yo estoy esperando este video, chicos. Oye, la canción muchos la criticaron, pero a mí sí me gustó. Yo no la he escuchado, la neta. Está buena. Al rato la escucho bien. Yo hasta decía, no, hombre, Madonna va a acabar con la carrera de Maluma. Ay, a todos la gente de mi Totera. Oigan, ¿quién creen que cumplió 93 años? El burro Barranquín. No, él está por cumplir el siglo, pero Chabela de Inglaterra, la reina Isabel. Chabela, ya. Chabela, sí, los cuates, los que somos de sangre azul, así le decimos. Y ya ven que aquí uno cumple años y cierra la cuadra. Ella, hagan de cuenta que cerró Reforma, a Jenny Gaterra. No, hombre, Testejo Cañón y todavía se va a armar otro pachanga la segunda semana. Cerrada de calle, acá sonido la changa y bailando la huaracha y todo eso. El Buckingham ahí con luces electrónicas. Oigan, Thalía ahora nos sorprende con un nuevo challenge. Se llama Donna Challenge. Chéquelo, nada más. Don't miss it. Don't miss what I'm gonna do. Oh, my God. Ay, Dios mío. Híjole, yo con lo que comí en vacaciones preferiría, ¿no, neta? Gracias. Ay, has comido cosas peoras. Bueno, pues ya saben, el challenge es que... Una, pero esta más grande, ¿eh? Una, dos... A ver, uno por uno, uno por uno. Mauricio. ¡Ay, él es cierto! No, sí, sí, sí. Lesslie, hasta una más grande, ¿no? Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Ay, no! Se hizo de la boca chiquita. A mí no creo que sí, no creo que me entre. ¡Ay, no! Oigan, sí estuvo más grande la nuestra que la de Thalía, hay que decirlo. ¡Pero gana Mauricio! Perdón, Chanito, que no puedo notar. ¡Dado, que no pueden hablar! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. ¡No!